¡Ay, vida mía! No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Pero puedo comportarme sin poder de contemplar Perfecto, perfecto, muy buena Ay, dale dulces tambores hermano Y ahora Con la exclusiva sonora ¡La licuadora! ¡La licuadora! ¡Muy bien!